Este proyecto de ordenanza tiene como objetivo principal establecer una agenda en la municipalidad para realizar aquellas acciones que son necesarias en estos barrios populares para comenzar a estar presente el Estado en este lugar y comenzar a realizar acciones que tiendan a la descacharrización, la limpieza, el desmalezado, el arreglo de las garitas, entre otras cuestiones, y que se pueda fijar una agenda de trabajo en estos lugares. Bueno, nosotros pretendemos que dentro de este programa se destine una partida presupuestaria específica para la Subsecretaría de Hábitat, que está a cargo de Anabel Albornoz, que es quien va a ejecutar este programa para que esta subsecretaría cuente con los recursos necesarios. Además de con la Subsecretaría de Hábitat y con la Secretaría de Servicios Públicos y Obras Públicas, se va a crear una mesa de trabajo con las vecinales de los barrios a los que se vaya a ir para tener también un trabajo previo realizado de cuáles son realmente las necesidades de estos lugares. Para tampoco ir en el día y realizar algunas cosas y otras cosas no, entonces quizá ir con una agenda ya programada sobre el trabajo que haya que realizar.